Esto es TV Foro Chuchequeros Vídeos y juegos de fútbol en vivo Solo por nuestra señal De puntarenas para el mundo Bienvenidos a Foro Chuchequeros TV Aquí está la primera anotación De Zapriza Oscar Duarte Remantando de cabeza El centro de Hualte Centeno Y en segundo tiempo Los cambios de puntarenas le dieron Una mejor presencia Mejor personalidad El equipo porteño que me parece Luchó al menos por el empate Que consiguió al final En circunstancias que ahorita vamos a A enfatizar o a comentar Zapriza otra vez Un equipo que domina pero sin claridad Un equipo que llega pero sin contundencia Y entonces Si usted no asegura La victoria con uno o dos goles más Al final sufre como Zapriza ha sufrido hoy En esta jugada Bastante polémica Que también Ramón Luis la va a comentar Dentro de poco El puerto sumó en ataque Tampoco así con mucha claridad Tanto es así que la anotación llegará Por medio de un penal Por lo menos dudoso En el minuto 39 de este segundo tiempo Víctor Bolívar tuvo que ampliarse a fondo En un par de oportunidades Cuando Punta Arenas Se apretó Llegó aquí con Algunas Buenas intenciones Un partido Vamos a decir Peleado Pero Le faltó calidad A un partido donde uno espera más De ambos equipos El peligro real en las porterías Fue escaso Y cuando las ocasiones llegaron Se fallaron aparatosamente Esta es una de ellas De Jordan Smith El propio Tolindres tendría otra Hacia el final de partido Y esta adicional Con un remate fallido Del conjunto morado En el saque de esquira Esta buena acción Desvío oportuno De Víctor Bolívar Fue la jugada más importante Del choque Cuando el empate Parecía inminente De parte del equipo porteño Méritos de Punta Arenas Que supo luchar Afanosamente Hasta el final Y aquí llega La acción Que el línea Está señalando Al fondo Como falta Como mano La toma nuestra No nos ayuda mucho Para establecer con claridad Si le pega o no En el brazo Pareciera que sí Pareciera que sí Por lo tanto Además el línea Está muy cerca ¿Verdad? Para poder ayudarle Jeffrey Solís En la decisión De manera que Digámoslo así Error De Ricardo Blanco Porque todos los defensas Saben que no pueden Salir a marcar En la forma En que le hizo Blanco Con el brazo Totalmente abierto O separado De su cuerpo Y aquí Yendry Ruiz En el minuto 40 Sentencia En una forma Positiva Con su estilo particular Una buena ejecución De Yendry Para burlar La intervención De Víctor Bolívar Esta oportunidad La última De Colindres En el Zapriza Nadie anda fino Para hacer goles Y hoy entonces Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier